Para el próximo jueves, a partir de las 15 horas, en el Aula Magna de la Facultad de Economía Veterinaria, estamos por realizar una jornada entre el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad, la Coordinación de Medios de la Universidad y el Departamento de Comunicación, vinculada fundamentalmente a la soberanía comunicacional y el derecho a la información. Es una jornada que se pensó en el contexto actual de los medios públicos y la problemática que está siendo de conocimiento público, ¿cierto? Entonces, se pensó en trabajar ese tipo de problemática a los fines de dar mayor visibilidad a una situación compleja como es los posibles cierres de los medios públicos. ¿Y este tema por quién será abordado o quiénes van a participar de la jornada? Bien, tenemos confirmado algunos panelistas, entre los que aparece una periodista de TELAM, el doctor Villaspañe de la Universidad de Córdoba, periodistas locales, entre los que se encuentran Panela, que es del Diario Puntal, el colega Marcelo Escudero de Unirío, Pablo Callejón y no recuerdo últimamente otro, pero son seis disertantes quienes van a exponer y después se abrirá seguramente un debate para quienes participen. ¿Cuál es la importancia de destacar la figura de los medios públicos y este contexto actual que están atravesando? Bueno, los medios públicos han sido históricamente importantes en cualquier tipo de democracia. Entonces, hoy hay que volver a revalorizar una situación de presencia de los medios públicos porque forman parte de un ecosistema comunicacional cada vez más complejo y es una de las voces más importantes que deberíamos tener los ciudadanos para tener otro tipo de información, otro tipo de abordaje comunicacional. Esa es la importancia y ahí radica un poco el debate que se va a plantear seguramente en la jornada. Por último, ¿quiénes pueden participar? ¿Y hay que realizar alguna inscripción para poder venir? No, no hay que realizar ninguna inscripción, se va adelante con la presencia de los que estén en el aula magna. Está destinada a todo el público en general y, por supuesto, a los interesados como son los estudiantes de ciencia de la comunicación, los periodistas de Río Cuarto y la región y todo aquel que considere que es necesario repensar una problemática tan compleja y tan importante y significativa como son los medios públicos en este escenario político en el cual estamos atravesando.